Entonces, y se enamoró de mí. ¡Pum! En el bote. ¿Qué pasa? Que las otras están muy ilusionadas. Cuando dices las otras, ¿a cuántas personas te estás refiriendo? Pero no me lo puedo creer. ¿Y qué pasa? Que vamos a coincidir en una fiesta los tres. Como coincida la otra conmigo, le voy a decir que es mi amiga. Pero no vayas. No, 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 yo voy a ir. Yo tengo que decir que esto me pasó una vez. Tenemos... ¡Bien! No, 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 no sé, no sé. Según tengo entendido, el navajas ayer tuvo una cita oficial con una minita. En mi vida he dado una cita. Y la primera cita. ¡Bam! ¿Es tu primera cita? Sí. Oficial. Esto es una locura. Cuidado, Alex está preguntando. ¿Y Cayetana? ¿Quién? Primero, ¿cómo os conocisteis? Pues nos conocimos en una fiesta. Y estaba bailando. Os puedo asegurar que en mi vida he pedido algún Instagram. Y pues que no sé, en la cabeza me dio como él. Se lo voy a pedir, voy a probar. Y me dijo que no, que no lo usaba. Que lo había borrado. Y yo dije, ya está. Y me dijo, pero ¿te puedo dar mi número? ¡Oh! Locura. Y le doy el móvil, se apunta el número y me pone un corazón. Era un tío. Era un hombre. Todavía no lo sé. Todavía no se sabe, vale. Todavía no lo sé, chicos. Total, ella te dio su número. Él te dio su número. ¿Qué pasó después? Pues que le dije... Te detonaron. Le dije, mañana te voy a escribir. Y me dijo, vale. Y no le escribí. Me escribió ella. ¿Te escribió ella primera? Sí, pero porque yo al día siguiente le dije, no me la voy a escribir. Porque me daba vergüenza. ¡Bum, bum, bum! Y vino ella. ¿Cómo es una cita, Nini? ¿Me puedes contar cómo fue vuestra cita? A ver, fue romántica. Vale, ¿qué significa romántica para ti, navajas? Gastarse menos de 15 euros. Ambos. Ambos. Lo que viene siendo muertos de hambre. Romantizando la pobreza, vale, me gusta. Quedamos en sol. Y era lo típico. La clásica. De... ¿Cómo te saludo? ¿Con dos besos, un abrazo? Hombre, con dos besos tiene que ser. Le di un abrazo. Le di... Fuiste literalmente esta persona. Imaginaros. Esta es la chica. Han hablado por Instagram. Vale, la chica esperando. A ver qué me voy a encontrar. Entra en navajas. Sale del metro. La mira, sonríe. No sabe qué hacer. ¿Dos besos qué hago? ¿Dos besos, un beso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que fue así. Te lo juro que fue así. Es que fue como, te doy dos besos, pero te doy uno, ¿sabes? Me has dicho el abrazo y me he acordado directamente de este vídeo. Es que de verdad que fue así. Qué locura. De verdad, de verdad. Entraste, le diste un abrazo. ¿Qué pasó después? Me cogió de la mano, en plan, rollo, cita así. Ah, empezasteis de, o sea, pasidito de la mano. Vale, vale, vale. Y le dije, ¿dónde quieres ir? Y me dijo, donde tú quieras, guapetón. Y yo le dije, no, donde diga la reina. Ninguno sabía qué hacer. Eran dos NPCs. Hola, buenas. ¿A dónde vamos? No lo sé. Comámonos un helado del Yao Yao. Y pasamos al lado de unos helados en blanco. Literalmente lo que acabas de decir. No, 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 no. No puede ser. Y me dijo, ¿quieres un helado? Y yo le dije, no, tú quieres un helado. Y me dije, no, no. Yo te pregunto. Bro, eran dos robots. Fue súper romántico, bro. No voy a decir de lo que hablamos. Es que lo de romántico, te lo juro que solo lo ves tú. Fue romántico, bro, ahí. Tanto vueltas en círculo. Y después dijimos, vamos a cenar, ¿no? Por ahí. Y le dije, vamos a este bar. Es que fue muy romántico, bro, porque era como... Dos Macaitanas, por favor. Le dije, ¿te quieres entrar aquí? Y pedimos unas patatas bravas y dos Coca-Colas. A ver, tenéis que tener en cuenta que es una cita, Nini. ¿Cuánto tiempo pasó desde que quedasteis hasta ese momento? 40 minutos, una hora. Hostia, fue cortito. Pues una hora, sí. Una hora, vale. Y después tuvimos como 40 minutos en el bar. 40 minutos dando vueltas. Y 40 minutos bebiendo una Coca-Cola. Bueno, y eso. Que yo le dije, me voy al baño. Fui al baño. ¡Bam! Hice lo que hice en el baño. Salí. Una paca en el baño. Bueno, y eso. Que aparte salió un tío todo raro del baño. Fue un poco traumante, en plan. ¿Salió un tío raro en el baño? Sí, sí, en plan. Justo estaba entrando al baño y salió un tío así como... Fue una historia rara. Bueno. ¿Otra persona imaginaria? Salí y dije, voy a pagar. Le dije, jefe, la cuenta, porfa. Le dijo, vale, niño. Jefe de la dolorosa. Y el tío pues me dice, 13 euros. Y yo, me saco los 15 euros que tiene en el bolsillo. ¡Bum! Y me saqué 20 centímetros del bolsillo. Y se los puse y me dijo, gracias. Hostia, y le dejaste también propina, ¿no? Hostia, se portó como... Y le dije, nos vamos ya. Y dice, y la cuenta. Y le dije, aquí la tienes. ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué locura! Yo pago, yo pagué. Hasta mierdona está flipando. Mierdona está flipando. Fue increíble, fue increíble. ¿Cuánto dinero llevabas? 20 pagos. Llevabas 20 euros. Bien calculado. Porque con 20 euros tenía que cuadrarle todo. Todo, todo. Pagando bus de vuelta también. Sí, sí. O sea, ojo, ¿eh? Ojo, ahí has ganado un punto. Si me quieres llevar a un sitio caro, le digo que soy alérgico. Soy alérgico a lo caro. No puedo comer una comida china, ¿no? Soy alérgico a lo caro. Total. Fuimos a la Renfe. Estábamos bajando las escaleras mecánicas. Y ella se quedó como la escalera en plan un piso más. Un piso más. Sí. La matón. Literalmente, yo me giré y ella estaba así. Entonces, yo. ¿Hubo beso en la escalera mecánica? Boom, en la escalera mecánica. 30 segundos, calculado. Detonado, la detonó. La detoné. Bajamos y era como, bueno, me voy. Dije, no. Le plantaste un segundo beso. Y se enamoró de él. Boom, en el bote. ¿Habéis hablado después de esto? Sí. ¿Todo guay? Todo. ¿Vais a quedar una segunda vez pronto? Eso no lo sé. Tranquila, mierda. Hay fallos técnicos en el sistema. El fallo técnico. Me quedan solo 7 euros. No, no, no. Aparte, aparte. Hay varias, varias chicas ahora también. Es que es una historia muy, muy, muy rara. La cagaste. No, 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 no. ¿Y cómo que hay varias chicas? Todos iguales. A ver, es que esas chicas estaban desde antes. ¿Qué pasa? ¿Pero qué excusa de mierda es esa? La estoy cagando. Siempre, cada vez que vengo aquí, la estoy cagando. A ver, a ver, explica, explica. Es que es una locura. Porque yo he llevado hablando con esas tías desde hace tiempo que me trataban muy bien, que no puedo decir que no me trataban bien. Vale. Pero que como nunca llegamos a quedar. Y yo con esta chica... Has quedado. He llegado a conectar más. Entonces, ¿qué pasa? Que las otras están muy ilusionadas. Cuando dices las otras, ¿a cuántas personas te estás refiriendo? Dos. Pero no me lo puedo creer. ¿Y qué pasa? Que no le quiero romper el corazón a esas dos. ¿Y qué pasa? Que vamos a coincidir en una fiesta los tres. La cara de mierda. Los tres. La cara de mierda representa el chat ahora mismo. ¿Qué hago? Eres un rompecorazones putero, ¿no? Es que no le quiero romper el corazón a esas dos chicas. Y tampoco el suyo porque... Es que yo me estoy llevando a ella. Mi pana es tan buena persona. ¿Qué? Al no querer romper el corazón a las tres, se va a quedar con las tres. Me tengo que esconder en esa fiesta. Dice Alex cómo van a coincidir las tres. Porque en esta fiesta están invitadas las tres, son amigas, se conocen. No, no. Es una fiesta en general. Vale, bro. La gente de aquí tiene cuatro neuronos y dice, no vayas. No vayas. Pero que la entrada está apagada y no voy a devolver la entrada. Bro, no vayas. No, no, no. Yo voy a ir. Lo tengo clarísimo. Yo... Es que se le apela. Voy a ir. Voy a encontrarme una y como coincida la otra... ¿Otra más? En plan, como coincida la otra conmigo, le voy a decir que es mi amiga. Pero ya ahí, como salga el debate... Es que esto va... Es que no sé qué hacer. Bro, yo no me voy a ir. ¿Qué paga? ¿Qué paga? ¿Cuarenta euros? Que no, que no. Hazte el muerto. Yo tengo que decir que esto me pasó una vez. Yo había conocido a una chica. ¿Qué pasó? Que yo estaba en una discoteca y esa noche coincidía que iba a venir una amiga con la que ya había tenido algo. Y esa noche venía a verme. Pero rollo de colegueo. Entonces, había dos chicas por separado que no tenían nada que ver una con otra. Que una acabó junto a nosotros porque estaba sola, se había quedado sola. Y estaba como medio interesada. ¿Y qué pasa? Había otra chica más que iba full. Pero rollo a machete, rollo a muerte. Entonces yo pensé, hostia, mi amiga iba a llegar justo con la que había tenido algo y habíamos quedado como amigos. Pero aún así era feo. De repente que se encuentre con otra y otra. Era muy raro. Entonces, eran las tres al mismo tiempo. Yo estaba toda la noche escondiéndome. Iba de un sitio a otro y me decía una por un lado. Oye, ¿dónde vas todo el rato? Que no es que no te quedas aquí. Y yo, no, es que estoy un poco agobiado, tal, no sé qué. Y todo el rato estaba dando vueltas como un puto pirado. En vez de haber cogido y haber dicho, estoy malo, me voy. No lo sé. Yo tampoco pude escaparme. Por eso entiendo en navajas lo de ir. Porque también te puedo entender. ¿Pero qué hago? Yo te digo que fue una de las peores noches que he pasado a nivel de sentirme mal. Porque no había hecho nada malo. Pero es que no quería. Mi opinión es que ir será un fallo terrible. No, no, no. Yo voy a ir. Es que voy a ir. Gozo como un perro. No os voy a decir cómo se desarrolló la noche al final. Pero fue raret. En diez días voy a venir y os voy a decir lo que ha pasado. Prometo que los hombres vamos a salir ganando. Vamos a salir ganando. Represento a los hombres. Hoy va. Va a ser un poco nazi esto. Va a salir bien. Represento a toda la comunidad de hombres. Gracias.